En el Distrito 3 de Mayo del Departamento de la Valle, funciona la Escuela Virgen del Rosario. A esta escuela asistía Joana Chacón. Su directora, Silvia Anoli, es una de las abanderadas de la causa y una de las personas que más acciones ha realizado, preguntándose dónde está Joana. Joana Chacón ingresó a la sala de 5 en nuestra escuela. Bueno, una niña como cualquier otra, pero sí con derechos vulnerados. Y bueno, a partir de ahí, hasta el día en que desapareció, fue alumna de nuestra escuela. El día que desaparece Joana, el día 4, en la noche ya estábamos enterados y al día siguiente empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo por nuestra niña. Empezamos a venir a la Fiscalía de la Valle a preguntar y nos enteramos por vecinos de la zona que una mamá de la escuela, tiene tres niños actualmente en la escuela, Soledad Olivera, había desaparecido nueve meses antes en la misma zona y justamente, bueno, después con la investigación se conectan estos dos casos a través de Mariano Luque, que era pareja de Soledad en un momento, tenía una relación con ella y era, cuando Joana desapareció, el cuñado de Joana. O sea, vivía en pareja con la hermana, con Beatriz, sí. A partir de ese momento, ya te digo, empezamos a hacer actos, marchas, emitir folletos, conectarnos con los medios de comunicación, enviar notas al Poder Judicial. Ha sido un trabajo arduo durante estos dos años, pero que creo que hemos podido visibilizar la desaparición de estas dos mujeres acá en la Valle y sobre todo de nuestra niña, que, bueno, se merece tener una vida plena como cualquier adolescente. Respuestas no tenemos ninguna de la justicia. Esto lo toma delitos complejos. Aproximadamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!